Música 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 de por acá. Marareí, pandera, picoer, y se come, vete a esa casa. Sindaja, y vioño, y nulante, coge, coge, ese embotable. Música 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 Araca, en Huarapico, se ven pisando, hay corangaza, y ahí pucuja no hay gusto, vey, mate, cote, me manye, muy rumi, la llave a pura, en Teico, pero el tiempo no hay yocoy, doy go la y co baja, y me gusta baja, y a va, me penoja, doy go la y co baja, y me gusta baja, y a va, me penoja, doy go la y co baja, y a va, me penoja, Para acá en Marápico Agantas en el Zemba Era meja el lleno de cojana el país Aica Tumaco E no intenta si el destino Da ya igual Aica Tumaco E no intenta si el destino Da ya igual Aica Tumaco Aica en Marápico Aica Tumaco 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 De daño y dente se ameeta, areco jaisa sembora y juzga. De daño y dente se lo hipota, de daño y dente se lo jai. De daño y dente se ameeta, areco jaisa sembora y juzga. De daño y dente se lo hipota, de daño y dente se ameeta, areco jaisa sembora y juzga. De daño y dente se lo hipota, de daño y dente se lo jai. Debe año y tente se ameneta, arecojaisas en Boraví Debe año y tente se lo icota, debe año y tente se lo jay Debe año y tente se ameneta, arecojaisas en Boraví Debe año y tente se ameneta, arecojaisas en Boraví Aja en Cuba y Boto, oye y Angazegwin Apluta añe sentin, naik hatersremedia Tornorita se echatta, ha 혹시 el Kwangabe Aja pecoa majed, aho abo unma pensar Aho baru IntoPR-REPARA A ver si no lo es Echagua con la topa Y ajá con la topa Pa'u peoreja en yo Dajá en chenbaena Dajá en chenbaena Música 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 Música